En definitiva, amigos y amigas, ayer en la primera cumbre europea de los gobiernos locales e intermedios concluíamos que tenemos que aprender a comunicar mejor y a trabajar en equipo para conseguir alzar nuestra voz y obtener resultados en forma de fondos europeos en este nuevo periodo. Y sobre todo, tenemos que ser capaces de reconectar Europa con los ciudadanos porque las provincias juegan un rol esencial para superar esa brecha entre Europa y el territorio local. Por eso, creo humildemente que es hora de quitarnos la etiqueta de gobiernos intermedios y cambiarla por la de gobiernos prioritarios, porque somos los más cercanos al ciudadano, quienes pueden resolver más eficientemente los problemas reales de nuestra gente y el nivel que representa más fielmente la esencia del sistema político que heredamos de los antiguos griegos, la voz del pueblo. Partenalia cree que la lejanía que siente el ciudadano con la Unión Europea solo se soluciona desde la proximidad y ese papel solo puede recaer en el cuarto nivel del panorama actual europeo, en quienes representamos y vivimos el día a día de los municipios en cada uno de los países de la Unión. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video